Bueno, las tenga Don Gravielito y queridos Oente Joentas. Les saluda Don Gediondo, para echar aquí unos cuenticos a lo largo y a lo hondo. ¡Cómo se topa su persona! ¡Nos hizo mucha falta! ¡Muerce también! ¿No sabe la falta que me hizo ese vacío tan grande que le queda uno por dentro? Sí, un vacío. Sí, señor. Como dijo la recién separada, me quedó un roto muy grande en el corazón. ¡Claro! Sí. ¡Muy bien se lo viene! Bueno, sí, sí, sí. Pero eso, ¿de verá quién tape ese juraco? Ese hueco. Ese juraco. Sí, ese hueco, sí, señor. Señor, Don Gravielito... Me contaron que usted estuvo en España. En España, sí, señor, conociendo a nuestros antepasados. Ah, sí. Y bien antepasados, porque ninguno pasó por ahí. Y en Londres, imagínese, Don Gravielito, que en Londres... Sí. Dice que hay un museo que se llama el Museo de las Joyas de la Reina. ¡Claro, sí! Y uno tiene que pagar 12 libras por mirarle la argolla a las argollas que tiene la reina allá. Sí, claro. No, 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 pero eso no... Para eso es que uno en la casa llega y le dice a la señora, traiga el anillo del matrimonio y me lo muestra. No, pero no son las joyas de la corona, aunque muchos dicen que no necesariamente son las joyas reales. Ah, entonces yo sí decía... Dice que son unas copias. Las copias que están ahí, porque si ves son poca seguridad, no es mayor cosa tampoco. ¿Qué tal que cada uno le hicieran un museo a su anillo? No, es el de la reina, se me pareció un museo. Y hay otra joda que se llama, que es que London Eyes, es como un ojo, se llama el ojo de Londres. Es como una rueda. Una rueda volante, sí, señor. Y las primas de yo, que es que felices porque estaban mostrándole el ojo a Londres. Ah, claro. Allá en el Museo de la Reina lo cuidan los Beef Eaters. ¿Los qué, don Gray? Beef Eaters, que eran comedores de carne de aquella época. Sí, sí. ¿Se llama Beef Eaters? Beef Eaters. Hay una ginebra también con ese nombre. ¿Ah, sí, una ginebra? Sí, señor. De ahí nace la palabra Beef Eaters, me imagino. Beef Eaters. No, no, beef ese, no carne. Bueno, bueno, sí. Ay, don Gravirito, perdón con la anuencia de su merced. Esta comunicación que nos manda el doctor Peláez es del presidente del consejo de Tibaná. Tibaná. Sí, señor. Dice que es un seguimiento a la marcha Tibaná, 470 años de olvido. Marcha que saldrá el día martes 10 y llegará a Bogotá a la plaza de Bolívar el día jueves. Bueno, me parece muy bien. Porque es que Tibaná está abandonado y Tibaná también es Colombia. Tibaná es Colombia ante el mundo. Sí. Salvemos a Tibaná es lo que tenemos de mostrar, dijo la recién casada. Pero lo suyo es el humor, no es el programa de turismo. Y las obras sociales, don Gravirito. Usted se dedica a eso. Sí, señor. Consolamos viudas a domicilio también. Pintamos casas a domicilio. Claro. Vendemos estuches para escaleras. Limpiamos el vaho de las gafas. Sí. Todo eso también. Todo eso. Sí, todo eso con muchísimo gusto. Imagínate que un señor se casó con... Se conoció con una muchacha. Sí. Pero se casó o... No, no. Conocidos apenas. Sí. Conocidos apenas. Entonces el muchacho se la llevó por allá para Chiquinquirá. Porque él tenía un apartahouse en Chiquinquirá. Sí. Es como un penthouse, que es como en un... Un penthouse, sí. Penthouse se dice. Pent. Con T. Un apartahouse, sí. Sí. Que es como entre apartamento y penthouse. Sí. Entonces se fueron para allá y todas esas cosas. Entonces la muchacha le dijo, ay, un momentico, voy a hacer arroz, voy a prender las velas, voy a poner música, prendo los CDs, me pongo un bebedón. Entonces el muchacho le dijo, no, entonces yo vengo otro día que esté menos ocupada. Dijo, no, venga, venga. Venga para acá. Y prendieron la chimenea y todas esas cosas. La chimenea. Ah, la chimenea. La chimenea también vio cuando... No, pero me imaginé que el muchacho, sí. Y el muchacho haciendo oficio a cuatro manos, porque como era de Chiquinquirá, eso ya decimos los cuatro manos, porque... Haciendo oficio a cuatro manos. Sí, señor, con todo respeto. ¿Sabe por qué son cuatro manos, no? No. Porque ellos tienen dos manos arriba para restarle al santísimo niño. Sí. Y los dos de abajo a su santísima madre, o sea, la Virgen María. Bueno. Señor. Y entonces el muchacho llegó y le dijo a la muchacha, le dijo, esta noche te voy a hacer lo que nadie te ha hecho. Le dijo así, todo romántico. Y le habló a la hija, así. Español. Español, oísteis. Esta noche os voy a hacer lo que nadie os haya hecho. Os haya hecho. Así se dice en español. Así se dice en español. Claro, usted vino de Madrid, ¿cómo no iba a saber? No, vengo afilado. Yo vengo afilado, don Gravielito. Entonces le digo ahí, esta noche os voy a hacer es lo que nadie os haya hecho. Y la muchacha, ar, ar. Y hacía, ar, ar, ar. Así, 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 sí, sí, sí. Sí, en español es eso. Y le dice la muchacha, el muchacho, esta noche os voy a hacer es lo que nadie os ha hecho. Y dice la muchacha, ar, ar. No, por favor, no me vaya a matar, no me vaya a matar. Tenemos un cimbelo. ¿Por qué no volvió aquí a la capital? Ay, don Felipe, usted sabe que ese reuma me tiene jodido a John. Como al compadre Fide, que también tiene reuma. No, no, señor. Él tiene principios de artritis. No, señor, reumatismo. No, señor, al reumatismo no. ¿Él fue al médico? Al médico sí fue. Y le dijo, tómese estas patillas para el reumatismo. No, no, eso fue artritis. Pero no es si que eras al reumatismo, sino... No, hay unas que son artritis y otras son para el reumatismo. No, no. Ah, sí. Las coyunturas que llamamos nosotros, eso se le inflama, le queda esa cabeza así. Claro, no, no, no. Debe sufrir mucho. Ay, don Felipe, eso para sufrir el viejo no se puede ni tocar. No, pues es que no, eso es una enfermedad muy dolorosa. No, don Felipe, yo cuando he estado en germe una vez que el vaso se me reventó. Ah, ¿lo operaron ustedes? No, estaba yo jartando whisky, el vaso se me reventó. Ah, bueno. Sí, señor. El radio no me cogía ni en la emisora. Ay, no, no, no. La tibia se me enfrión. Y el cúbito se me extorsión. No, pero le pasó de todo. Y el resto se me enderezón. No, don Felipe. No, mejor dicho, usted sí le pasa... Son en germedades. Todo, sí, señor. Uno, don Felipe. Del compadre ahora tuvieron que ponerle gafas. Ay, no, no, no. Se llamaba Uriel, ahora se llama Gafas. Sí, señor. Ay, don Felipe. No, el viejo alentado sí ha sido. Sí, señor. Pero el ojo no fue en... Sí, señor. Pero disculpe una aclaración que quedó ahí atando cabos. Yo me devuelvo un poquito. No fue una tormenta, don Felipe. No. El viejo iba sentado en la canoa a verme así. Sí. Y yo al otro lado. El viejo sentado, la mano izquierda aquí, la derecha haciéndose la señal de la Santa Cruz. Y ahí fue cuando cayó el rayo. No, pero venga a ver, pero venga. No, venga. Se le oyen las groserías al aire. Bueno, venga, venga, no. No, venga. Venga. Ay, venga, señor. No, pero... Pero venga, pero ¿por qué se pone bravo? Porque usted va diciendo que fue una tormenta y no fue una tormenta. O sea que el compadre Fide tiene cara para reyes. No, pero es que peor, se estaba haciendo sol. ¿Cómo no vio el chamizo asesino de la muerte que usted dice? Porque él se paró así y se puso la mano como una víscera. ¿Como una víscera? No, como una víscera. Porque la gente decía, ese man lleva los huevos en la frente. Bueno, sí. Sí, señor. Como una víscera. Bueno, sí. Una víscera. Bueno, sí. Está puesto así. Sí, señor. Tapándose así del sol cuando se le atravesó el maldito chamizo de la muerte. Y el viejo llegó y se mandó la mano y dijo, gracias a Dios. Qué horror, qué tragedia. Eso le dije yo. Si acaba de sacar un ojo y le da gracias a Dios, dijo, gracias a Dios no es un horcata. Y si no me hubiera dejado un ciego. Entonces el viejo tuvo un del médico. Sí, señor. Y el doctor empezó a examinarlo, a ponerle el descretoscopio. Sí, bueno, como usted quiera. Y luego le dijo, tosa, don Fide. Y el viejo. No, él no tosía así. Bueno, no. El viejo tosía así de centro. Como quiera. Sí. Y le ponía el descretoscopio. Tosa. Dijo, hoy lo escucho tosiendo mejor. Dijo, claro, ¿no ves que me la pasé entrenando toda la noche? Venga, don Gravielito y queridoso ente y oentas. Les saluda don Gedion, do pechar aquí unos cuenticos a lo largo y a lo hondo. Cómo se topa, ¿no? Cómo se topa. De toparse, de encontrarse. De encontrarse, sí, señor. Como de topes. Bien, don Gravielito. Su merced. No, de mi hogar era tope, 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 tope tan. Tope, 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 tope tan, sí, señor. Tope, tope, tope tan. Tope tan, como los cabros. Y lo otro era de toparse, de encontrarse. De encontrarse, sí. ¿Y cómo se topó su merced? Bien, su merced. Por ejemplo, uno le pregunta, ¿y cómo encontró a la suegra? Bien, abrí la puerta y ahí estaba la vieja. ¿Usted se topó alguna vez con una prima en su historia? Ay, su merced varias veces, don Gravielito. Lo que pasa es que uno no sabía pa' qué era eso. Pa' qué era el juego. Claro, claro. Recordándome cuando nos íbamos a pescar por allá a la orilla del río. Iban a pescar. Sí, señora Pescara. Allá fue donde sacamos todos los bagres que su merced conoció la otra vez. Ah, qué bueno. Sí, rico ese sancocho de bagre que hicieron. Bagre sudado. Sí, señor, y mis primas esos. Bagre sudado. Bagre sudado, porque uno las ponía a trotar y a la olla. Claro, a la olla, claro. Sí, señor. Unos bagres. Recuerdo que la prima a mí era feliz comiéndose su barbudo. Sí, claro. Señor, un pescado barbudo que sacan de allá. El bagre no es tan bien como parecido. Sí, tiene sus barbas. Sus barbas. Uy, pero a veces uno es como comerse un bagre con barba, ¿cierto? Que es como... Es no, cada cual. Sí, el que no aburrea. A mí por ejemplo, no me gusta el pescado. ¿Se ha comido un bocachico, su merced? No, ¿sabe qué es que yo soy flojo para el pescado? No, el bocachico me gusta... De que ser frito. Frito, sí. Sí. Que le hagas... Sí. Me dicen que al bocachico le gusta mucho esa garrida. Sí. Se come su bocachico. Sí. Allá hay un pescado en el Tolima ahora que estaba recordando su merced. La cucha. La cucha. Cucha que se da debajo de las piedras. Sí, señor. Señor, debajo de las piedras. Su merced recuerda haber comido cucha. No, no, no. Eso toca, don Gravielito, también y sabe bueno. Sí. Porque como dicen, gallina vieja da buen caldo. Claro, eso no hay que ponerse... No hay que despreciar los alimentos. No, señor, don Gravielito. Una vez le dije a una prima... Fuimos a pescar en Chiquinquira y le mostré yo el brazo. Saqué una vaina así. Le mostré el brazo. Un pescado de ese tamaño. No, le mostré el brazo. Le dije... Dijo, así de ese tamaño. Le dije, no. Así de peludo. Ay, señor, bueno. Como los dos paisas que estaban hablando. ¿A qué? ¿Cómo para ir o no? Estaban en Suta Marchand dos paisas. Sí, sí. Porque ellos habían... Pasaron por Suta Marchand. Pero re paisas. ¿Cómo será que en Antioquia les decían los paisas? El otro en Suta Marchand sí se notaban. No, se notaban. Uno con la camiseta del NAL y el otro del DIN. Sí, eso. Y otro de Envigado. No, no, no. Que había una señora tan intensa, tan intensa, que en el pueblo los intensos le decían la intensa. Bueno, en dos paisas. Y había un señor que era remontador y lo cascaron. Bueno. Entonces, en dos paisas, y uno le dijo al otro. Ay, nada puede ser. Dijo, ¿qué pasa? Dijo, mi señora madre. Perdió un ojo. Y el otro día, ¿sabe qué hicieron? Dijo, ¿qué? Dijo, sacaron un pescado. Le quitaron el ojo de pescado. Se lo pusieron a mi mamá y la vieja quedó viendo bien, como si nada. ¿Qué horror? ¿Qué horror? ¿Qué horror? ¿Qué horror? Eso le dije yo. Y es que a la vieja había perdido un ojo. Sí. Y sacaron un pescado. Y le quitaron el ojo de pescado y se lo pusieron a la vieja. Y ella viena perfecto. Y la vieja quedó viendo perfecto. Sí. Viendo perfecto. Eso sí, veía así como las olas. Sí. Dijo, el otro, ¿verdad? Dijo, sí, en serio. Dijo, no joda. Dijo, sí. Dijo, imagínese. Que el otro día, dijo el viejo. Sí. El otro día, yo perdí un brazo. Un tiburón me rompió este brazo. Y yo cogí un pulpo. Sí. Y le quité uno de esos tentáculos. Y me lo puse aquí. Sí. Y vea. Y aquí el brazo. Sí. Chorro. Dijo, pero sí. Chorro. ¿Qué traje de eso? Y le otro se si hay que verlo. Dijo, sí, con el ojo de su madre. Tres noticias en una canción. Vuelve el grupo Revolcón. ¡Compadre Felipe! ¡Compadre, Ameterio! ¿Cómo me le va? Sí, señor. Yo extrañándolo a usted. Queriéndolo todos los días con suerte. Porque yo vivo de mi arte y usted vive de su arte. Yo aquí en la ciudad de Pereira, compadrito. ¡Ay, don Felipe! La Vuelta a Colombia está por aquí, compadre. Sí, señor. Pero los trancones de las calles no fueron culpa de la Vuelta a Colombia, sino del aguacero de la tarde de Pereira. Sí, señor. Usted está como doña Ingrid Betancur, haciéndole la Vuelta a Colombia. ¡Ay, no, compadrito! ¡Ay, sí, te he inspirado! Sí, señor. Aquí está. ¿La señorita Liz? Sí, señor. Toda la señorita, la hija de don Olasco Ramos. ¡Ah, sí! La muchacha ya está propensa. Sí, señor. Oye, eso anda en buenos pastos, la muchacha. A buenos pastos, pero no trate a las niñas como las vacas. Sí, señor, no. ¿Por qué no? Si usted está diciendo que buenos pastos, es que le está diciendo vaca a la niña. No, no, no. Yo no le estoy diciendo vaca a la niña. Sí. O sea, le está diciendo vaca a la niña. Ay, Tomás, está no venida esta boba. ¡No, no, no! Cuidado, se le escuchó, se le escuchó, se le escuchó. No, pero está diciendo que yo le estoy diciendo que buenos pastos. No, 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 no. Se le oyó todo. No, no. Está bien, ahí diga lo que usted quiera más bien. No, don Felipe, no. Yo le dije fue que la niña es un dicho que no tiene. Simbólico. Que no se pierda. Simbólico. Ah, simbólico. Sí, señor, simbólico. Porque dicen que hoy en día los hombres son simbólicos y las mujeres sintéticas. Ah, bueno. Don Felipe. Recuerda que la demanda de Ingrid fue simbólica. Simbólica, sí, señor. Simbólica. ¿Y la tierra qué pasó, compadre? Ay, salúdeme allá toda la región del Risaralda. Sí, señor. Don, compadre, Fide. En el Congreso de Aguas y Aguas, compadre. ¿Congreso de Aguas y Aguas? O sea, eso es una jartadera de cerveza. No, señor. Aguas y Aguas aquí en Pereira. Ay, don Felipe, allí en Purificación uno dice, deme otras dos aguas y le traen el dos cervezas. Ay, compadre. Ay, don Felipe, hablando de Purificación, estaba ya un día allá al lado del río Mandalena. Sí, señor. Sí, señor. Cuando vi que una muchacha se estaba ahogando. Una muchacha. Sí, señor. Una muchacha se estaba ahogando. Una poetisa. Sí. Porque la vieja era poeta, hija de un poeta. Claro. Y de una poeta. Hija de poeta, es mejor dicho. Sí, bueno, sí. Entonces, don Felipe, la muchacha se está ahogando, la poetisa. Sí. Entonces, llegó el muchacho, un valiente pescador, y la ayudó a sacar del río. Uy. Sí, señor. La sacó así del río y eso, esa vieja. Ah, la brusaba agua por todos lados. Valiente pescador. No quiero preguntar por todos los lados, sino no. Ya. Por las narices, por las orejas, entonces llegó y la sacó. Sí. Entonces, llegó y la muchacha le dijo, gracias, señor pescador, por haberme sacado. Yo soy poetisa. ¿Cómo se llama usted? Le preguntó. Sí. ¿Cómo se llama usted? Eso fue ahí cerca del río, donde el compadre Fide tuvo ese casi suceso que nunca sucedió. No, que sí sucedió. Allá sí sucedió. Sí sucedió. En cambio, el que no sucedió fue el del agua bendita. Algún día lo comparemos. Sí, señor. Don Felipe. Compadre Felipe, entonces la muchacha, la poetisa, le dijo, ¿Cómo te llamáis? Sí. Y él llegó y le dijo, yo me llamo Juan Padilla. Y ella dijo, le voy a hacer un poema. Al valiente pescador Juan Padilla, el agua le llega hasta la rodilla. ¡Ah! Qué lindo. Qué poetisa. Sí, señor. Maestra. Porque es que ella era hija de poeta. Hija de poeta. Hija de poeta, sí, señor. Señor. Entonces el viejo Juan Padilla llegó y le dijo que ese era vecino del compadre Fide. Y le dijo, yo también soy capaz de hacerle un poema. Sí. Ahí metidos en el río. Llegó y le dijo, ¿Usted cómo se llama? Y le dijo la poetisa. Le dijo, yo me llamo Teresita Angulo. ¡Ay! Don Felipe llega el viejo, el valiente pescador y le dice, a la bella poetisa Teres Angulo, el agua le llega hasta la rodilla. Le dijo así. Sí. Y le dijo la vieja, pero eso no le rima. Dijo, espere que suba la marea y verá. Y al cierre de tres noticias en una canción. ¡Que viva Saboyá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Buenas las tenga Don Gravielito. Y queridos oyentes y oentas, les saluda Don Gediondo, pechan aquí unos cuenticos a lo largo y a lo hondo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo le va, señor? Bien, Don Gravielito, su merced sigue en la hermosa ciudad de Pereira. Sí, señor. Mañana Planeta Caracol desde la ciudad de Pereira con todo lo que ha pasado en el evento de Aguas y Aguas, el Congreso Internacional del Agua aquí en Pereira. ¡Ay! ¿Y de qué trata Don Gravielito? Háganos un ligero resumen. Mañana le cuento en Planeta Caracol. Cuéntenos un poco de su vida, Don Graviel. ¿Cómo comenzó su merced en esto de la radio? No, pero sí me fue muy bien hoy. Hoy estuve en Unicentro Pereira. No me diga, Don Gravielito. Estuve en Don Gediondo Sopitas y Parrilla aquí en Unicentro Pereira. ¡Ay! Sí, claro que García Zaval dice que hay muchos locales desocupados. Yo no vi desocupados. No le crea a García Zaval que así como dice el Tolimense, es un viejito desocupado. Uno lo quiere mucho a García Zaval y uno lo aprecia ya como un viejito chocho, que no es lo mismo que un chocho viejo. Pero entonces uno lo quiere y al viejo y le estima y yo el que día le regalé un tarro para que escupa. No, la verdad, el viejo es una maravilla. Sí, pero bien lo dice usted. No hay que invertir las palabras. Sí, no, 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 jamás habría que... No, déjenlo así, señor. Ya no más. ¡Ay, señor! No hay que invertir las palabras. Pero entonces Don Gravierito le contaba que él es muy querido Don Gardito, pero se la pasa con el ayudante que es Don Vicente. Sí. Contando locales desocupados por todos lados. Ese es el hobby. Sí, sí, ese es el hobby de él y de Vicente. ¡Ah, mi arano está ahí! Otro local desocupado. Venga, ¿cuál es a propósito su hobby? Cuando a usted le preguntan hobbies, aficiones, ¿usted qué pone en las hojas de vida en eso? Mis hobbies, yo, por ejemplo. Por ejemplo, rezar rosarios arrodillado en pepas de durazno. No. Sí, señor, es un hobby. De joven. De durazno. En pepas de durazno, sí, señor. Contar juanetes. Yo me voy así para las peluquerías y un hobby de yo es contar juanetes. ¿Ah, sí? Sí, señor. Yo veo, por ejemplo, tengo un amigo que llama Chalo que tiene el mismo hobby, pero es que él sí dice que le fascinan los pies de las mujeres. Bueno, cada cual tiene sus cosas, señor. ¿Y las primas? Bien, don Gravielito, por ahí le mandaron saludos. Hay una que vive en Guateque. Guateque. Don Gravielito, en ese valle de Tensas, hacen unas mogollas, pero deliciosas. De esas mogollas chicharronas, así de cuatro mil. No, esas primas de ellos tienen unas mogollas, don Gravielito. ¿Ellas las hacen? Sí, señor, ellas las hacen. Ellas mismas las hacen y el marido se las ayuda a moldear. Pero buenas esas mogollas de allá de Guateque. Desde Guateque hasta Suta es esto lo que gastas. A caballo un trisitico y a pata un trisito más. ¡Qué bonito! Me encanta la copla, boyacense. La copla, boyacense. Sí, su merced. El lunes es festivo, ¿no, don Gravielito? Sí, señor, pero aquí estaremos. La inmaculada concesión y aquí estaremos. Su merced en de Pereira y yo aquí en la capital de la república. No, yo estaré allá. Allá también estaré. Ah, bueno, nos hace el favor y nos trae algo de esos dulces que venden tan ricos y deliciosos hasta allá en Pereira. Los turrones. Sí, es que después no digan, ay, es que a mí no me gustan de chocolate. Bueno, señor, cuéntenos, a ver. Imagínense, don Gravielito, que una vez allá en Zutamarchán había un toro, era un toro cemental. ¿Solo uno? Uno, sí, un solo toro para cubrir todas las vacas de la región. Y eso, oiga. ¿Cubrir? ¿Cubrir quiere decir que se las tenía que, cómo decir? Bueno, mejor no, cubrir, cubrir. Y yo, ¿para qué pregunto, hombre? Esto sí. Más tonto yo. No, ya, 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 ya. Quedó clarísimo. Cubrir. Cubrir es el verbo y ya. Como lo que su merced hacía cuando estaba en radioactiva. O sea, contar chistes. Entonces, en esas estoy yo. Bueno, entonces resulta que el toro debería cubrir a todas las vacas de la región. Entonces lo pedían de ahí, de Viracachá, de Villa de Leyva, de Arcabuco, Tinjacarráquira, de todos los pueblos lo pedían. Bueno, entonces el señor feliz porque, pues, por cada salto le pagaban una plata, ¿no? Le pagaban en esa época como 50 mil pesos, que eso es una maravilla. Eso no es como hoy en día, que antes toques pagar, ¿no? Bueno, entonces... Lo llamaban. Mire, que es que tenemos que cubrir unas vacas aquí en Villa de Leyva, y el toro para allá. Que aquí hay un chiquinquirá y el man, tome 500 vacas en una semana. Bueno, entonces el alcalde de Setamachá llegó y dijo, no, ese toro está muy interesante, toca comprarlo. Y compró, la alcaldía compró al toro, don Gravielito. Ay, na, 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 na. Ese toro lo compraron en 180 mil pesos. Y eso convocaron a todas las vacas de la región. Y cuando el toro vio las vacas, eso, ni las miró. Eso les hizo, sí, indiferente. Ni las goleó. Eso pasó por un lado y... 600 vacas hay puestas y ni las miró. No. Y entonces el alcalde llegó y se le acercó y le dijo... ¡Ala, indio! le dijo al toro. ¡Ala, indio! Sí, ¡ala, indio! El alcalde tenía acento solar tenule, ¿no? Sí, sí. ¡Ala, indio! Mira tú esas vacas que le pongo y usted no va a ser capaz de cubrir ninguna. Trabaje. Dijo el toro, ¿cuál trabaje? Yo ya soy empleado público. ¡Compadre Felipe! ¡Ala, indio! ¿Cómo me le va? Ay, compadre Felipe, aquí en principiando la semana de la Asunción. Regresando de este puente festivo, señor. Sí, señor. Saludando a todos los pacientes. Mucho. Mucho, sí, señor. A todos los pacientes y las pacientas que estuvieron tirando cometas. A los pacientes que nos oyen en las clínicas. ¡Ay, don Felipe, usted está inspirado! ¡Ay, compadre! Al paisano Jorge Barón, que se recupere. Y la patadita de la buena suerte para don Jorge Barón. Oye, es que él tiene un corazón muy grande. Él es del Tolima, además, ¿no? ¡Tolima, sí, señor! ¡Señor! Él es del Tolima, de un pueblo que se llama Fresno. Fresno, Tolima. Sí, señor. Para ir a Fresno hay que pasar por Mariquita. Pero usted pasó por el Guamo y le quedó gustando. Sí, señor. Porque es una tierra muy bonita. Sí, señor. El Guamo, ¿y cómo supo? Ay, compadre, se le nota en la cara esa felicidad cuando le nombro en el municipio. Yo se diría que yo nací con el Guamo en la mano, don Felipe. Sí, sí, usted fíjese que... Con un mapa. A usted cada vez que pasa por la carretera le gusta bajarse y sentarse en el Guamo. A disfrutar del paisaje, el atardecer. Allá me he encontrado con... No, bueno, no, 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 venga para acá. Venga, venga para acá, no diga que no sería, señor. Venga, venga, venga para acá, no se ponga bravo a decir... No, señor, sino que yo hablando de Fresno y del Guamo y ya el señor se le dio por atravesarse. Hombre, en esta operación retorno viene, escuchándonos, como decía el padrino, la familia colombiana. Sí, señor. El padrino también es del Tolima, del Líbano, Tolima. Del Líbano, sí, señor. Sí, señor. Y de Alvarado también es el viejo. Sí. Sí, señor. No, uno no puede ser de dos pueblos. No, es que a él se lo disputan Alvarao y Tolima. Y Líbano. Alvarao y Líbano. ¿Ah, sí? Los de Líbano dicen, no, él es de Alvarao. Y los de Alvarao dicen, no, ese viejo es de Líbano. ¡Ay, compadre! ¡Ese es nuevo, señor! ¡Es nuevo! Nunca lo había dicho nadie, compadre. ¡No, don Felipe! No, yo nunca me bajo en el Guamo por consejo del compadre Fide. ¿Qué? ¿El compadre Fide le dijo que no se bajara en el Guamo? No, él me decía... Vayamos a donde vayamos, nunca nos bajamos en el Guamo. Vayamos a donde vayamos, nunca nos bajamos en el Guamo. Pero si turísticamente es muy lindo, bajarse allá. ¡Ah, sí, señor! Yo a veces, el viejo se distraía, yo me bajaba y me echaba mi escorridita allá en el Guamo. ¡Claro, usted siempre se le nota en la cara! ¡Ay, don Felipe! Yo estaba a esas bajaditas al Guamo. ¡Ah, eso ahí se las voy anotando, don Felipe! ¡Ahí le voy anotando otra! ¡Ay, compadre! ¿Qué tal yo me pusiera a contar las veces que usted pasó por Mariquita y ahí se quedó? No, pasaba en cada momento y seguía en mi ruta. O las veces que usted pasó por Sonso. ¡Ah, bueno! ¡Ay, por Sonso! En el Valle del Cauca, sí, señor. Sí, en Sonso, sí, señor. Llegando a Uga. La mujer de ellos es la que se la pasaba para allá por Toro. ¿Por Toro? Sí, señor. ¡Claro, sí, señor! ¡Ay, don Felipe, viendo ahorita lo de la Vuelta a Colombia, tuvo bueno eso! ¡Sí, qué bonita competencia! ¿A Colombia? Sí, señor. Yo fui ciclista una vez allá en la doble achaparral. ¡Compadre, usted en el Tolima, con ese clima, ese calor, y usted doble achaparral! ¡Ay, don Felipe, yo era el duro del pedal! Sí, de las bielas, el deporte de las bielas. No, las bielas no. ¿Qué? Pedal. No, se le dice el deporte de las bielas. No, que terminaba con las bielas maltratadas, sí, pero era... No, 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 las bielas de una parte de la bicicleta y también se le dice el deporte de las bielas. ¿A las bielas? Sí. Pero yo anoto aquí, después busco bielas. Bielas, sí, señor, sí, sí. Porque hasta donde yo sé es el deporte del pedal. Pues claro, pues hay pedal, pero también hay bielas. Pero sí, pues bielas, sí, señor. Uno termina con las bielas peladas, pero era el deporte del pedal. Venga, pero... No, venga, señor, no diga groserías que se le oye. No, pero es que... Ay, bueno, el deporte del pedal también. Del pedal, estábamos hablando y usted ya se puso a meterle las bielas. No. No, señor, no. Era el deporte del pedal. Una biela es un elemento mecánico sometido a esfuerzos de tracción o compresión. Ay, vaya. No, no, pero yo no, bueno. ¿Un elemento mecánico acá? Bueno, del deporte del pedal. Bueno, entonces nosotros ahí en el deporte del pedal nos metimos de julleros con el viejo Fide. De fulleros, sí. De fulleros ahí de... No, fulleros. De jilimiscos, como dijo el jefe suyo, el doctor Peláez. Sí. Doctor Peláez que es que transmitió vueltas a Colombia también. Señor. Entonces, don Felipe, yo llegué y agarré el liderato de la doble chaparral. Purificación. Uy, claro, compadre. Y señor. Sí. Y le escribí telegrama a la muchacha, como yo era el líder. Sí. Le escribí en telegrama, ofrezco le punta. Ay, sí, ofrezco le punta. Claro, el puntero de la vuelta. Ofrezco le punta. De la doble chaparral purificación. Salía uno de purificación, iba hasta Chaparral y se devolvía. Sí, por eso era doble. No se podía quedar allá. Sí, pero usted tenía fama del triple. Ay, muchas gracias. ¿Qué se toma, don Felipe? Chaparral purificación chaparral. Sí, señor. Chaparral purificación chaparral. ¿Qué se toma, don Felipe? Volvía purificación. Ay, cómase. No, 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 bueno, bueno, ya, 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 ya. Ah, dele, 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 ya, ya está bien. Entonces, mire, era purificación chaparral y ahí terminaba. No, purificación chaparral, purificación, porque era la doble. No, porque era doble. Por eso, purificación a chaparral. Purificación. Chaparral. No, salía uno de purificación. Llegaba chaparral y se devolvía. Hasta chaparral. Chaparral. Y se devolvía. Y se devolvía purificación. Claro. Por eso era la doble. Usted puntero, ofrezcole punta. Sí, señor, ofrezcole punta, le escribí yo a la muchacha. Llegando por telecom el telegrama. Uy, sí, señor, eso era en la época de los telégrafos. Sí, claro. Por telecom yo llegaba ahí. Le escribí a la muchacha, ofrezcole punta. Señor. Y ella me contestó, espero lo meta. Claro, compadre. Buenas las tenga don Gravielito y queridos ente y oentas. Les saludo a don Geriondo Pechar aquí unos cuenticos a lo largo y a lo hondo. Ay, señor, mucho pasa por Boyacá todos estos días. Uy, sí, señor, eso. Está muy bonito el pueblo. Estuvimos por allá en la Siderújica Paz del Río. Muy bonito eso, don Gravielito. Ajá. Ya le mandaron muchas saludes del Alto Horno. Y de toda la gente allá de Nobsa. ¿Del Alto Horno? Sí, señor, el alcalde Nobsa le mandó una ruana. Que muchos recuerdos que lo esperan en el spa. Que su merced estuvo hace poco con una señora. Sí. Sí, no, sí, con la que es, sí. ¿Con la que? O era que llegué a su mami a que estuviera allá en el spa. No, porque es que ella trabaja allá. Ah, bueno, sí, señor. Cordial saludo, ¿verdad? Está muy bonito Boyacá. Lástima un pedazo de la carretera. Un pedazo, no, la mayoría. ¿Hace cuánto está trabajando usted en la luciérnaga? La primera etapa fue 13 años, don Gravidito. 13 años, desde hace 13 años. Lo oigo saludando usted a los gobiernos de turno sobre la doble calzada. Es increíble, don Gravidito, la mamadera y gallo. Imagínese que desde el gobierno, ¿se le puede llamar así? Pues digamos del doctor Pastrana. Sí. Nos estaban mamando gallo con la doble calzada. Eso se hicieron, ¿cómo se llama? Bloqueos de carreteras, huelgas y todo eso. Y después, bueno, eso fueron cuatro años perdidos. Pues mírenle por donde se les mire. Bueno, sí. Y después con mi amo doctor Uribe tampoco no se pudo. No se pudo. No se pudo. Y todavía no, eso falta más de la mitad de la carretera por hacerse. Por ahí va, señor. Como diría la abuelita y yo, nos morimos y no lo conocemos. Ella me decía así, nos morimos y no lo conocemos. ¿Y ya murió? Ya, alma bendita, ya está. Claro que hoy está cumpliendo 79 años, como diría don Próspero. Ay, hombre. De fallecida, mi abuelita. Bueno, señor. 70, no, esa señora era muy curiosa. No, 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 no. Uno llegaba, por ejemplo, a visitarla y ella lo ponía a hacer a uno cualquier oficio. Sí. Vaya, cójame la gallina. Vaya, cójame el loro. Vaya, cójame el gallo. No, abuelita, hasta allá tampoco. Porque es que el gallo sí era bravo y se corrompió. Claro, eso sí. A tirarle a... ¿Cuántos hijos tuvo su abuelita? Ella tuvo 17 hijos. Sí, señor. Sí. Todos reconocidos, 17. ¿17 hijos? Póngale cuidado. Prisiliano. Sí. Ay, no. Un distal. No, no, no. No, no importa, déjelos ahí, déjelos ahí. Amelia. Sí. Eudelia. Bueno. Agamenón. Sí. A él le decíamos seranón y la mujer le decía Agamenón. Ah, yo, bueno. Hércules. Hércules, Hércules. Cuando pequeño le decíamos Hércules pequeño. No, güey. Ya, ya. Hermes. Hermes. Que le decíamos Gérmenes también. Gérmenes. No, Rosa, Adilia, Margarita, Azucena. No, eso era un jardín. Qué familia tan linda, sí, señor. Y después ya las primas que vinieron a... Y tuvo uno festivo que le decíamos Domingo. Y después vinieron las primas y los nietos. No, eso era una maravilla. Y, pero volviendo al tema de la carretera, ojalá la terminen, don Gavielito. Ahí estamos, señor. Llegó una muchacha por allá a confesación del padre. Sí. Y llega y le dice, padre, pues es que yo vengo a confesarme. Claro. El padre, sentaste, sentaste. Ah, son padres españoles. Sí, es el padre español de los carmenitas de allá de Santo Exeomo. Sí. Entonces, sentaste, sentaste, le decía el cura. Porque el cura, el padre rincón se llama. Sí, sí, el padre rincón. Entonces, sentasteis. Decíesme, tuis pecados. ¿Cuánto hacéis que no sois pecadora? Y la muchacha, ay, por el coño me tía. No, por donde quiera, pero dígame, hágame el padre. No, es una frase española, sí. Decísmeis, decísmeis. Digo, padre, es que imagínese que yo con el sacristán allí de Tinjacao, o sea, del otro pueblo. Cuidado. Eh, con el sacristán. Eh, pues, tuve... Por eso mismo, cuida. A ver, dele. ¿Tuve romance? Sí. Padre, padre, sentaste al padre. Bueno, cuida, dele, señor. Dejo corrompido, dejo corrompido. Sí, corrompido, sí. Cuéntame, ¿qué más? Digo, padre, es que yo con el sacristán de Ráquina también haber tenido romances. Ah, dijo la muchacha, sí. Sí, padre. Corrompido, sí. Me dejaste herido, sí, me dejaste herido. Padre, y quiero acusarme que con la colita de Villa de Leyva también yo haber tenido romances. Sí. Ahí a Iván Tinjaca, Ráquina, Villa de Leyva. Padre, padre. O sea, me dejaste herido en el corazón, sí. Sí. Padre, y también con el sacristán de Arcabucois. 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 Sí. Arcabucois. Ois. Sí, sí, oistois. Y el padre. No, es que también hay que ser corrompido, sí, corrompido. Y, padre, y también con el sacristán de Santa Sofía también. Sí, bueno, bueno, ya, ya, sí, sí. Mi afer. Sí. Hija mía, muy mal hecho. ¿Por qué, padre? Porque tú perteneces a esta parroquia. Al cierre, tres noticias en una canción con Revolcón Feliz Noche. Uno. Un chiste. Para poder descansar en paz. Llegó un señor a un concesionario donde venden carros. Sí, sí, usualmente. Sí, señor. Entonces llegó con toda la familia, el papá, la mamá y todos a comprar un carro. Entonces dijo, ay, ese carro que está allá me gusta. ¿Qué carro es? Dijo, no, es un carro modelo 2011, tiene suspensión, tiene freno de aire, tiene sillas. Sí, ABS. Sí. Tiene freno ABS, las sillas son retrátiles y todo eso. Retrátiles. Sillas retrátiles eléctricas. Tiene claraboya, pasacintas. Tiene sunroof. No, pasacintas ya no. ¿Pasacintas ya no? 2011 no creo que tenga pasacintas, señor. Tiene aire con condiciones. No, aire acondicionado. No, es que era con condiciones. Si baja la ventana, le entra el aire. Si no, no entra. Bueno, sí. Dijo, ay, me gusta ese carro, me gusta ese carro. ¿Y puedo dejar el viejo en parte de pago? Dijo, claro que sí. Dijo, papá, le tocó quedar así. No, es que más bien tres noticias en una canción con el grupo. ¿Cómo pegamos el humor aquí? Así es, don Gravelito, un cordial saludo para toda la audiencia que a esta hora se desplaza por veredas, campos y ciudades. Ya llevamos mucho tiempo para que esté saludando. Sí, señor, pero es que a esta hora, por ejemplo, pueden haber oyentes nuevos. Ah, sí, muy bien. Claro, por ejemplo, Gustavo Gómez a esta hora empieza a ponerlo. Sí. El radio en Caracol Radio. Ah, sí, para ver ahora 20. Y Ana Calderón también. Sí. Néstor Morales, todos escuchan. Marcela, todos. Todos. Hablando de Marcela, imagínense que en Sultamarchan yo tenía una comadre, la comadre Marcela. Sí. Bueno, pues por cariño le decíamos Elma Marcela, porque ella se llamaba Elma Marcela. Sí. Rico era el apellido rico de la señora Marcela Rico. Bueno, sí, pero no, pero es que no hay que ponerse a decir los nombres y apellidos de la gente. No, no, tampoco es necesario. Es mejor proteger la identidad de los oyentes. Ajá, bueno. Marcela, Marcela. Elma. Bueno, Marcela, Marcela. O la señora Rico. Bueno, bueno, bueno. El caso es que nosotros hay en una parranda y que las ferias y fiestas de Sultamarchan. Y Sultamarchan despierta hasta las ocho de la noche. Ah, Sultamarchan despierta hasta las ocho de la noche. Hasta las ocho de la noche, sí, señor. Que este año es la última vez que se va a hacer porque ya quieren evitar las ojeras de la gente. Ah, bueno. Bueno, entonces resulta pues que estaban ahí de esos baños públicos que ponen. Sí. De esas casetas. Como cabinas telefónicas verdes. Sí, señor, como cabinas telefónicas verdes. Entonces, cada uno estaba ahí con una cerveza en la mano. Sí. Entonces la comadre, yo vi que fue y se metió al baño. Y como yo también me dieron ganas, me metí al otro baño. Y quedamos contiguos. Quedamos cerquita, que llaman. Sí, de vecinos de baño. Y empezamos a agarrar. ¿Y qué más, comadre? Y ella ahí me decía. Bien, compadre, compadre Gedión. Yo, bien, comadre Marcela. Bueno, compadre. Entonces, como cada uno tenía su cerveza en la mano. Salud, sí. Salud, comadre. Desde el otro baño. Y la vieja, salud, compadre. Y yo, al rato. Salud, comadre Marcela. Salud, compadre Gedión. Salud, comadre Marcela. Salud, compadre Gedión. Hasta que le dije. Oiga. Comadre Marcela, ya que estamos brindando, ¿por qué no chocamos las copas? ¿Sabe qué? Más bien, tres noticias en una canción con el grupo Revolcón. Feliz novia por las baladas. Sí, señor, tiene algo de humor, por favor. ¿Le quedó algo en su tintero? Como a Gardeazabal, que le queda en su tintero. A Gardeazabal todas se le quedan en su tintero, don Gravielito. Con el cordial saludo para todos los clientes. Como dicen los locutores deportivos, con el cordial saludo. Ah, sí. Cordial saludo, sí, señor. Venía yo de Tunja para acá, para Bogotá. De Tunja para Bogotá, porque el oyente que está en Río Hacha dirá, pero de Tunja ¿hacia dónde? Sí. Bueno, a propósito, saludos a los oyentes en Río Hacha, Paratebuena, todos los pueblos de las ciudades que nos escuchan. Señor, ya nos vamos, nos estamos llenos. Entonces venía yo ahí sentado en la flota cuando venía una señora con un bebé. Ajá. Y sentaba frente a yo en esos puestos que queda uno frente al otro. Sí. O ella frente a uno. Ah, sí, sí, sí. Y el bebé empezó a llorar. ¡Mia, mia! La señora llegó y sacó el seno. Sí. Y empezó. A ver, papito, recién la teta y si no se la doy al señor que está al frente. ¡Ah! Le decía, le decía al niño, saliendo de Tunja. Sí. Bueno, el niño se cayó. Por ahí pasando por venta quemada. Otra vez el niño. ¡Mia, mia, mia! Y la señora. A ver, papito, recién la teta y si no se la doy al señor que está al frente. El seno, sí, señor, sí, sí, sí. Pasaba saliendo a un graviedito. Bueno, íbamos pasando después por un pueblo, una ciudad que se llama Villa Pinzón. Sí. Y el niño. ¡Mia, mia! A ver, papito, recién la teta y si no se la doy al señor que está al frente. El seno, sí, sí. Bueno, así todo el camino. Basamos por Chocontá. A ver, papito, recién el seno y si no se la doy al señor que está al frente. Sí. Cuando llegamos aquí a Bogotá, el 7 de agosto, otra vez el niño. ¡Mia, mia! Y la señora. A ver, papito, recién el seno y si no se la doy al señor que está al frente. Le dije, mi señora, díganle al niño que se defina porque yo tenía que haberme bajado en Villa Pinzón y ve. ¿Sabe qué? Tres noticias en una canción con el grupo. Don Gravielito, un cordial saludo para su mercedito a los queridos oyentes. Ya saludados, ya no estamos yendo del programa. Que pasa que, como dice un amigo, a los oyentes que se integran a Caracol, el mundo es una tómbola. A los nuevos oyentes, un cordial saludo le mandaron de Ráquira, Boyacá. Ráquira, sí. Se presentó allá a don Jorge Velosa con una sisfónica. Una sinfónica. Ah, sisfónica. Sinfónica, sí. ¿Confónica? Sinfonos, sin voces. Ah, ya, porque hay una confónica y una sinfónica. No, 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 sinfónica. Confónica sería convoces. Ay, bueno, como se quiera. Hay sinfónica y hay la otra. ¿Cuál? Orquesta. Pilarmónica. Pilarmónica. De la Pilarmónica, que es de doña Pilarcita. Bueno, un cordial saludo. Treinta años, cordial saludo a don Jorjito Velosa. Ah, sí, señor. Treinta años de música. Qué bien. Pirinola y tres sacos de Julia y Julia, Julia. Bueno, hablando de eso, le mandaron saludos a la abuela Melisa. Ah, bueno. Sí, ella se cambió de residencia prácticamente. ¿Por qué? Se fue de vivir de su Tamarachana, Raqui. La tenemos confundida. Ella cree que está viviendo fuera del país. Ajá. Nunca había llegado tanto. Me acuerdo de la abuela cuando era joven. Pues, digamos, ya estaba entrando en años. Unos sesenta años tenía. Sí. Muy bien. Hoy en día tiene noventa y siete. Ah, bueno. No, pero la abuela tenía sesenta años. Entonces, yo le dijo al esposo, le dijo, Facundo. Facundo, sí. El abuelo Facundo. El abuelo Facundo. Sí. Más buena gente de viejo. Sí. Sino que como tuvieron diecisiete hijos, le decíamos don fecundo. Ah, claro. Dijo, Facundo. Dijo, ¿qué pasa? Dijo, hoy como estamos de aniversario, ¿por qué no? ¿Por qué no variamos? Es que siempre usted en la intimidad es igual. Cuidado, señor. Sí, señor. No, entonces le dijo, bueno, ¿y qué quiere que haga? Dijo, no, pues, inventes otra cosa. Cuidado. No, no, ese es suave. Pero dele a ver. Llegó y dijo el viejo, bueno, entonces yo me voy a subir al armario y me lanzo desde allá. Sí. Y le dijo la vieja, bueno, está bien. Entonces el viejo se subió al armario y cuando se lanzó, lo cogió el ventilador, lo mandó contra la ventana y el viejo, ¡ay! Lo mandó contra la puerta, ¡ay! Lo después, el viejo llegó y rebotó así contra la vara de la cama, ¡ay! Y otra vez contra el techo, ¡ay! Le dice la vieja, no cambiamos de posición porque el único que está gozando eres tú. Hombre, no, señor. Sabe qué más bien, tres noticias en una canción, llega el grupo Revolcón, feliz. Don Prosperito, venga, un abrazo, ¿cómo le va? Víjole, viejo lambón. Siento que me operaron de los güeyes. ¡Prospero, viejo! ¡Prospero, viejo porquería, cómo está usted, eh! Buenas tardes, amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Hombre, aquí con Chemitas y con los de Revolcón, ya cerrando programa esta semana, hombre. Amigo Chemitas, mire dónde vino a encallar. ¡Ah, ya, 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 ya! Sí, 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 sí. Digo, a mañana. Digo, a mañana. Don Prosperito, ¿cuántos años tiene usted? Bien, amigos oyentes, de esta manera hemos terminado. ¿Cómo siguió la mami? No, no, no. No, 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 no. Pero bueno, es que... Por decirle que madre esta semana está cumpliendo ya 82 años. ¿Su mamá 82 años? De fallecida. Y papá, papá sí vive. ¿Sí? Sí. Vive en el recuerdo, su llama está en el corazón Ay, pero querido hombre Pero qué bueno porque es que cada vez que usted nos visita Nos trae recuerdos de esas rememoranzas de sus andares Ay, claro, porque es que una vez yo tuve, digamos, fui socio de una emisora en Usaquén ¿En Usaquén una emisora? Era municipio Ay, usted, sí señor Entonces me conseguí una muchacha bonita, la mujer Una cara de puh De puritana De puritana Puritana Sí, sí, sí Pura niña Sí Y apenas se le notaba ese gato Esa gana, sí Esa gana de vivir Entonces me dijo la muchacha ¿Me vas a invitar a la emisora? Le dije, vamos, si de paso habla por mí ¿Por mi emisora? Por mi cuento Sí, por mi emisora, no No, 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 señor, no Esa es la emisora, bueno Por la emisora Que la vieja me saludó, me dio beso en la mejilla Yo le dije, ¿cuándo será que me dejas darte un beso en el bello Pú? Yo puente A puente, puente del común Bello pueblo de Usaquén Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ah, entonces me dije, le dije, ¿qué quisieras conocer de la emisora? Me dijo la muchacha, pues yo quisiera mirar por dónde es que usted orí Origina Origina Origina, digamos, la frecuencia Sí, sí Entonces, ya nos sentamos en la cabina y dije, mamita, ¿será que le puedo quitar esos cal? Cálculos Cálculos No, esos calcetines Calcetines Claro, sí Entonces le dije, ¿cómo qué tema te gustaría escuchar? Entonces me dijo, me gustaría pené Entonces le dije, ¿listo? ¿Quieres cantar? Dijo, pues quisiera, pero es que se está que se me sale un P Un pedazo de... Un pedazo de canción Le dije, usted como que tiene cara de prepa De preparada De preparada Estudiada de la China Cuando la vieja fue a hablar por micrófono se le vieron las té Las telarañas al micrófono Las telarañas del micrófono Ah, sí En esas llegaron Chema y Coroso y le dije, pues llegaron este par de testigos 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 para ver cómo cantaban Testigos, testigos, testigos Testigos, y dijo, me voy porque me está calentando el clima El clima Adiós, resumen de la semana con Revolcón A Don Gravielito Les saluda Don Gedión Dopechera aquí en los cuenticos A lo largo y a lo hondo Vamos, saludos, qué bueno, señor Bien, Don Gravielito, un cordial saludo para todos los queridos Gente, yo, ¿estás contando aquí las cositas que pasan por allá en la guerrita? Sí, cosas que no dejan de pasar por veredas, campos, ciudades Por todos lados Sí, sí, señor, por todos lados Imagínate Don Gravielito Que en estos días se montaron un consultorio allá en Estamartial Consultorio médico Consultorio médico veterinario A ver Sí, porque decía consultorio médico veterinario para hombres y animales Ah, sí Señor, porque como dicen que el hombre soltero es un animal Ah, pues usted podía llevar la bestia que tiene en la casa Claro Su señora llevó la bestia que tenía en la casa Eso, allá la llevé la bestia Que un día fui allí, va a disque a reclamar la cédula Dije, buena, su merced, vengo a sacar la cédula nueva Pero ahí trajo la vieja No, señor, se quedó durmiendo No, la bestia que tengo en la casa No, se quedó allá Sí Pero usted tiene sus animalitos en la casa Uy, sí, señor, yo tengo Cuatro tigres ¿Qué? Sí, cuatro tigres Están en una cobija A veces un amanece con esa espalda rasbuñada, Don Gravielito Ah, a veces los tigres de la cobija La cobija cuatro tigres La cobija cuatro tigres Tengo también, por ejemplo, un burro, tengo un mico ¿Un burro? Un burro, sí, señor Ese burro tiene una vaina ¿Qué? Un lazo Ah, burro de exposición Claro Y teníamos un mico lo más de bonito Sí Pero bonito ese mico, gracioso ese mico Y llegaban las muchachas a visitarlo Y el mico Haciéndose la señal de la cruz Entonces, un día resulta que Teníamos un sobrino, pero feo el muchacho No feo, eso parecía un cólico a medianoche Feo el bien, muchacho Entonces un día llegó y le dijo a la mamá Le dijo, mamá Le dijo, ¿qué pasó? Dijo, es que en la casa no hay nada que comer ¿Qué hacemos? Dijo, vaya a vender el mico de su tío O sea, el de nosotros Sí Bueno, el muchacho se fue con el mico para la plaza Claro Se fue como a las ocho de la mañana que a vender el mico Y feo ese muchacho Doce del día y nada que regresaba No, no, no Y feo ese muchacho Una de la tarde y nada que volvía Nada que regresaba Feo ese muchacho Cinco de la tarde y nosotros ya preocupados Pero ese más que sería Claro Se fue a vender el mico y no Y luego se murió alguna joda Lo atracaron o qué Ocho de la noche Hasta que por fin como a las diez de la noche Volvió el mico con la plata Bueno, señor, dele, a ver Entonces en el consultorio Montaron una vaina ahí que decía Doctor Aquileo González Orina, sangre y otras materias Bueno Entonces Claro, hacen los exámenes de todo eso Hacen los exámenes de todo Y llegó una muchacha Ay, doctor Es que yo he sentido que Últimamente he tenido muchos mareos Porque ella era como de la costa Mareos Sí, mareos Ella era de Buga De Buga la Grande Mareos Sí, bueno, bueno Porque allá hablan así Mareos Eso queda por el lado de Santa Marta ¿Cierto? Bueno, dele No, no vamos a discutir ahora Doctor, es que yo siento que he tenido muchos mareos Dijo, ¿cuántos años tiene? Dijo, 20 años, doctor Entonces ya La examinada dijo Decía el doctor Vaya, vaya, vaya Pero ya los exámenes Sí, dijo Sí, doctor Pues ya los exámenes Así los miraba Señorita Hortensia ¿Usted qué ha comido últimamente? No, doctor Pues yo lo único que he comido Es un escapulario Así decía Un escapulario Entonces sí Llegó la mamá Doctor, ¿eso puede ser posible? Dijo, sí, puede ser posible La niña comió un escapulario El escapulario ya lo devolvió Pero el niño se le quedó adentro ¿Sabe qué? Más bien tres noticias Bueno, las tenga don Gravielito Les saludo a don Gediondo A pechar aquí unos cuenticos A lo largo y a lo hondo ¿Y ahora vamos a la ida? Sí No, sino que yo estaba entrenando Para el saludo del viernes Porque como ahora estoy viendo Los viernes don Gravielito Ah, sí, sí, sí No es que yo me amaño mucho aquí No es que crean Como dice la señora Ya se me va de la casa No es por obligación Es que yo me amaño mucho aquí Ah, hombre Verlo a su merced Ver a los terpelades Sí Ver a... Bueno A rincón iba a decir yo Ver a lesita Cuando trae esas mogollas De allá de Moniquirá Ah, sí No, es que uno El solo hecho de venir A ver la mogolla allá Ya, con eso paga Paga la avenida Como se dice popularmente La mogolla paga la avenida Ver a... Ver a Rizaloca Y al mismo se devuelve Sí, sí, sí ¿En dónde compran buenas mogollas En Boyacá? ¿Hay algún sitio? Uy, las mejores mogollas Allá en... Bueno, por ejemplo Buen productor de mogollas Zutamarchan Villa de Leiva Hacen unos... Unos caramelos Que se llaman besitos De Villa de Leiva Ajá Y unos bizcochuelos Son duros, eso sí Porque... Sí Los fabrican unas señoras Como de unos 70 años De manera que partir Ese bizcocho no es fácil No, pero pues no tiene nada que ver Es la receta No, porque la receta es antigua Don Gravielito Y no es que los bizcochos Sean antiguos, no Ellos son... Se llaman bizcochuelos Y besitos de Villa de Leiva Sí En Ráquira hay unos mollos Que son los mollos de Tiesto En Tinjacalatagua Ajá En Zutamarchan La Longaniza En Sáchica el mármol De mármol será el pesebre Que Sáchica te dará Niño cara de manzana De esas de Moniquirá Y de Zotáquira Ay, qué bonito Sí, señor Entonces, muy bonito Imagínense que en Zutamarchan Una vez había Una rana que era muy famosa Una rana Sí, una rana famosa Pero... ¿Era una rana o un sapo? Da lo mismo Tiene que ser rana No, era rana Era rana Era rana Porque sapo es una cosa Y rana es otra No, es el masculino Y el femenino De el género animal La rana es así pequeñita El sapo es algo así Es algo jetón Sí, sí, sí Bueno, el sapo bufo Ese que dicen para los colegios Que para disecar el sapo bufo El bufo No sé conocer alguna vez Un sapo disecado Otro señor de L No, pero es que La abuela Maruja Sí tenía uno Lo tenía en un frasco Sí, bueno Se come la sopa Y si no le muestro El sapo disecado Bueno, bueno Bueno, señor Ya, hombre Ahí la profesora Bueno, era una rana Estamos diciendo Que en el cuento Es una rana No vamos a hablar de santa De león Ella también tenía Un sapo disecado Bueno, sí Ya, ya, ya Una rana Eso Y al que no se coma la sopa Bueno, bueno Pero esto era una rana Muy famosa En su tapa Bueno, dele Entonces Entonces llegó Llegó una turista Sí Una turista ¿De dónde? La turista era de Mönchengladbach Alemana Mönchengladbach No, pero es así Que así se llama Una vereda de Tunga Entonces llegó la turista A Zetamarchan Y el señor El dueño de la rana Dijo Bienvenida, señorita Bienvenida, bienvenida Él hablando De la siente Como en alemán Para que ella la entendiera Mi tener rana Que dar besitos Rana Rana famosa Sí Mi tener rana Que dar besitos En intimidad Digo, le dijo La muchacha Oh, eso es cierto Dijo, sí Mi tener una rana Que dar besitos En la intimidad Entonces Llegó La señorita Le dijo Oh, me interesaría Conocer ese proyecto Llegó Le dijo Me interesarme Conocer ese proyecto Le dijo Bueno Entonces Entremos aquí Un momenteco Y de entrar Y el señor empezó Rana Haga el favor Bese a la señorita Rana Haga el favor Bese a la señorita Y la rana Ni la miraba Miraba para otro lado La rana ¿Cómo miraba? Hacía la rana Es que ya era bilingüe Hacía como un pato Y como una rana Bueno Rana Le estoy diciendo Que bese a la señorita Apenas la miraba Así con indiferencia Hacía los ojos ¿Cómo la miraba? Hacía los ojos así Hacía los ojos así La rana Los ojos como hacia arriba Dando vueltas Ojos saltones Imagínense usted Los ojos como dando vueltas Sí Unos ojos dando vueltas Hacía la rana Rana Que bese a la señorita Y nada Hasta que dice Rana Es la última vez Que le voy a enseñar Hay más bien Tres noticias En una Bueno Los tenga su persona Les saluda Don Gediondo Pechar aquí unos cuenticos A lo largo Ya lo ando Don Gediondo ¿Cómo le va señor? Feliz día del amor Y la amistad Lo mismo para su merced Usted que siempre ha sido El gran amigo El cómplice El compañero El alcahueta El que me ha llevado El cómplice sonó muy bien El que me ha llevado A santos sitios Sí, no No, no Sí Déjelo así Déjelo así Ese cómplice Si me han llevado A algún sitio Salude a sus cómplices Amigos Que esta noche estarán A ver En la noche verde Ya ahorita Ya salgo para allá Don Gravelito Ya está al frente La buseta Esperándonos Ah, ¿sí? Sí, señor Bueno, entonces Alerta Sí Por el mejor ¿Dónde anda alerta? Por ahí cogió Y le agarró Para Guapaneles El Mono Sánchez Ya está allá Bueno, el Jeringa Uno que se dio Marcelita Y Don Geriondito Sí Allá invitado a Campas Invitada a la señorita Mariana Y Scarlet Invitado también Don Consentido Y Don Casal Y todos los queridos Ovento Y usted, querido Ovento Que está al otro Ay, bueno, señor Es absolutamente invitado Para que vaya con su esposa Sí Su amiga Sí Su compañera Sí Su cómplice Ah Orejas con su amante No dele, señor Hablando de eso Imagínate que se fue A una familia A un restaurante Que a celebrar El día del amor Y la amistad Ajá ¿A qué restaurante? Me dio dos ropitas Y barriga Mucho de gracia Descarado, hombre Entonces llegó allá El mesero A atenderlos Sí Y le dice Al orden, señores Señor Campas Como porque ¿Qué le gustaría? Claro, Campas Campas El productor del programa Hablar como por no hacer nada más Entonces llega Entonces Señor Campas Como ¿Qué le provocaría? Dijo Me gustaría que me den pescueso Dijo Sí, está rico y todo Pero Hay unas porciones De empanadas Deliciosas Pida las empanadas Y Campas Bueno, está bien Las empanadas La señorita Mariana ¿Qué le provoca? Dijo Me fascina el buche Hay una lengua Déjenos darle lengua Y le dijeron a la señorita Sí Bueno, bueno Sí, sí, sí Señor Sí, sí, sí Bueno Lengua al vino Sí, lengua al vino Ah, su merced también está No, no, no No, no Dele, a ver señor Ya, ya, ya Dijo Bueno, está bien Lengua al vino Dime lengua Porque yo creo que más Consentido Había uno que llamaba Consentido Sí ¿Qué le provoca? Chávez Chávez, sí Don Héctor Eduardo Se llamaba Para más señas Dijo Tráigame un muchacho Las mismas bañas De don Gardicito Bueno, señor Mire, no pida muchacho Pida un lomo al trapo Le tengo un lomo al trapo Esquisito Esquisito Así En su salsa Sí, buenísimo Dijo el consentido Bueno, está bien Tráigame el lomo al trapo Sí Bueno Hola, don Don Casale Sí El de la margue El de la hora De la regreso Don Casale Como Yo no dije Dije regreso Sí Don Casale Como ¿Qué le provoca? Dijo Pues ¿Qué me sugiere? Dijo No, pues yo bien ocupado El restaurante lleno Y el señor ¿Qué me sugiere? ¡Qué ave maria! ¿Sabe qué? Más bien el resumen De la semana con Buena la cena La Suta Marchand La Suta Marchand Despierta Es hasta las 8 de la noche Y eso haciendo un esfuerzo Ya enorme Claro, en el campo Es complicado Por ahí 6 y media Uno ya por los equipos De altavoz Le están diciendo Por los parlantes Gracias señores Aprovecho Porque en 10 minutos Estaremos apagando equipos Apagan equipos 7 de la noche Y a las 8 Ya tiene que estar Todo recogido O sea, el cine El nocturno Es de 3 de la tarde De 3 de la tarde Sí señor Última función O sea, ustedes tienen 8 de la mañana 12 del día Y 3 de la tarde 3 de la tarde Cuando el cine se demora Digamos que comience 3 y 10 La gente ya no entra O sea, el Suta Marchand Es matiné, mediodía Y vespertina Y vespertina ya Entrando pa' noche Sí Sí, entonces ¿Cómo era que las gallinas Entrando pa' noche? ¿Cómo era que ya las gallinas Se acuestan de última Allá uno no dice Me acuesto con las gallinas Me levanto con el sol Sino las gallinas me dicen Me acuesto con el patrón Me levanto con el gallo Suta Marchand Despierta hasta las 8 y media De la noche No, 8 8 y media ya hay multa Sí señor Y al otro día La gente se levanta 11, 11 y media De la mañana Claro Porque se levantan Y se miran Dicen ¿Qué tal ese trasnocha Un día noche? Ah, 8 de la noche Y la gente toda Con paperas Con ojeras Con ojeras Todas papujas Ya con ojeras Porque no, no Que trasnocha La de anoche Hoy es día cívico En Suta Marchand Nadie va a trabajar Por lo de Suta Marchand Despierta Le mandó saludos Fue la suegra de yo Que muchos recuerdos Estuvimos de amor y amistad Muchas gracias La mujer de yo Que llegué y me dijo Usted nunca me compra vestidos Mes del amor y amistad Y usted nunca me compra vestidos Le dije Yo no sabía Que estaba vendiendo ropa ahora Llegué y me dice Estos zapatos Ya cumplieron un año Y le dice el chino Happy Verdi No pero verdad Llegó y me dijo Un día Me dijo Usted nunca me compra vestidos Don Gedeon Si, Don Gedeon No usted nunca me compra vestidos Le dije Como que no Le dijo Mire porque yo Llegué y la encontré Así sin ropa encima de la cama Ay no Le dije Usted porque está sin ropa Dijo Porque usted nunca me compra vestidos Cuanto hace que usted No me compra un vestido elegante Le dije Le voy a demostrar Que si le he comprado vestidos Y abrí el chifonier El closet que llaman ustedes Abrí el chifonier Y dije Mire Un vestido Dos vestidos Tres vestidos Cuatro vestidos Buenas tardes señor Cinco vestidos Seis vestidos Sabe que más bien ¿Tiene algo más para decir? Claro Imagínese que iba una Una procesión Con un ataúl Allá en Tinjacaboyaca Y llevaban Acá despierta Hasta las ocho y media Sí pero Casi se extiende Ocho y diez Ocho y quince Máximo Por lo que es más Más templado el clima Y llevaban el ataúl Pero el ataúl Lo llamaban de medio lado No así normal Sino de medio lado Y yo me acerque Y dije Se me hace disculpe Una mano me gente ¿Quién es el muerto? Dijo Pues el que va dentro El ataúl Le dije Pero ¿De quién se trata? Dijo La suegra de yo Me dijo el señor Le dijo Bueno y su suegra ¿Por qué la llevan así De medio lado? Dijo Es que si la ponemos boca arriba Empieza a roncar Olvídenlo más bien Tres noticias en una canción Con el grupo Revolcón Feli Buena la astenga Don Gravielito Y queridos oentos y oentos Les saluda Don Gedion De pesar que nos cuente Cosas a lo largo y a lo hondo Hombre Hoy la noticia del día En Bogotá Esto no para el resto del país Fue el trancón de la mañana El trancón de la mañana Siempre cierto Don Gravielito Siempre Sí pero Pero lo de la mañana Sí pero lo de la mañana De hoy fue espectacular Aquí deberían hacer Como en Suta Marchana Andar uno en bestias A toda hora ¿Cierto? Bestias Aunque no hay mucha diferencia ¿En Suta Marchana Hay trancones? A veces sumarse Unos trancones De las zorras De allá De las zorras Que van a Villa de Ley Vasachca Y de caballos Sí señor De caballos De caballos No Allá sobre todo Los fines de semana Que ahora van tantos turistas Sí No Santísima Unos caballos Sí unos caballos Con unas vainas así ¿Qué? Perdón Los lazos Los rejos Ah los rejos Sí señor Y últimamente ha habido En Suta Marchana Trancones de carros Huelgas de ascensoristas Sí Eso es un arco así Impresionante Vamos a montar El Metro Suta Sí señor Hombre Qué bueno Transporte masivo En Suta Marchana Desde el pueblo Hasta arriba Para su merced Ah Suta Marchana Es una montaña Sí sí Claro Queda en una En una ¿Cómo se llama? En una meseta Y más para arriba Queda otro pedazo de montaña Ajá La montaña allá arriba La que limita con Saboyá Entonces las muchachas Ya entusiasmadas Que ya todas quieren Montarse en el Metro Claro Sí señor Le dije No pues claro Todo el mundo quisiera Si tuviéramos aquí